Hola, soy Andrés y no, hoy no vamos a hablar de las mejores películas de la historia, hoy vamos a hablar de motos. Este es el segundo video referente a los puntos básicos de la ficha técnica de una motocicleta. Y si no has visto el primero, que trata acerca del motor y la diferencia entre uno de dos tiempos y uno de cuatro tiempos, aquí te dejo el link para que vayas y le eches un vistazo. Ahora, creo que quedó clara la diferencia entre ambos, ¿verdad? Y te recuerdo que no olvides suscribirte al canal de Hablando de Motos, botón rojo ahí abajo, y activas la campanita, de esa manera cada que subamos contenido te va a llegar una notificación, así que suscríbete y campanita. Como ya vimos anteriormente, dentro del motor se encuentran los cilindros y es en ellos donde se desarrolla todo este tema. Y vamos al tema, ¿qué son los centímetros cúbicos? Muy sencillo, los centímetros cúbicos es la cantidad de mezcla que puede contener un cilindro en su interior. Calcular los centímetros cúbicos de esta caja, por ejemplo, es muy sencillo. Ancho, por largo, por alto. Pero, ¿cómo calculamos los centímetros cúbicos de un cilindro? Les presento a mi amigo Pi. ¿Qué onda, güey? Supongo que todos conocemos su valor, 3.1416. Para este ejemplo, vamos a utilizar una Suzuki Bistrom 250. Todos sabemos lo que es el diámetro de una circunferencia, ¿cierto? Y este es uno de los datos que vamos a necesitar. El diámetro de nuestro cilindro. Este es el cilindro de la Suzuki Bistrom 250. O bueno, más o menos. Este tiene un diámetro de 53.5 milímetros. Y a este diámetro lo vamos a representar con la letra D. ¿Bien? Acá abajo encontramos el pistón. Y la posición en la que se encuentra se llama punto muerto inferior. Ya que es la posición más baja a la que llega la cabeza del pistón. Conforme el pistón sigue subiendo, nos vamos a encontrar con el punto muerto superior. Que por ende es la parte más alta a la que llega la cabeza del pistón. A esta altura o distancia se le llama también carrera. Y la vamos a representar con la letra H. En el caso de la Bistrom 250, la carrera es de 55.2 milímetros. Y listo, ya tenemos los datos para poder calcular los centímetros cúbicos de nuestro cilindro. Ahora, hay dos maneras para poder hacer este cálculo. Bueno, quizá pueda haber más, pero yo solamente conozco dos. Voy a demostrar que la ignorancia es primero. Sin embargo, les voy a mostrar la que a mi parecer es la más sencilla. Que es por medio del radio. La fórmula para calcular los centímetros cúbicos es la siguiente. Pi por radio al cuadrado por altura. O carrera en este caso. Es muy sencillo, muy sencillo. Sabemos el valor de pi. 3.1416. Ahora, nos piden el radio al cuadrado. El radio de cualquier circunferencia es igual a la mitad de su diámetro. Por tanto, para sacar el radio de nuestro cilindro, que tiene un diámetro de 53.5 milímetros, simplemente dividimos este entre dos. Y voilà. Tenemos el radio de nuestro cilindro que es de 26.75 milímetros. Pero nos los piden al cuadrado. Facilísimo. Simplemente multiplicamos el radio por sí mismo. 26.75 por 26.75. Listo. Nuestro radio al cuadrado es de 715.56 milímetros. Y finalmente nuestra carrera, que ya sabemos que es de 55.2 milímetros. Recuerden que teniendo estos valores, el orden en el que los multipliquemos no afecta el producto. Pero bueno, hagámoslo en el orden en el que está la fórmula. Pi por radio al cuadrado por altura. Y simplemente reemplazamos los valores. Pi 3.1416. Este lo multiplicamos por nuestro radio al cuadrado, que es de 715.56 milímetros. El resultado nos da 2.248. Y este simplemente lo multiplicamos por la altura, nuestra carrera, que es de 55.2. 2.248 por 55.2 nos da un resultado de 124.090 milímetros cúbicos. Como podemos ver, tanto el diámetro como la altura están representados en milímetros. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser en milímetros. Y lo único que tenemos que hacer es pasarlo a centímetros. ¿Qué serían 124 centímetros cúbicos? Ya estuvo. El resultado obtenido son los centímetros cúbicos unitarios, es decir, de cada uno de los cilindros. Si nosotros tenemos un motor monocilíndrico, es decir, de un solo cilindro, este resultado son los centímetros cúbicos totales. Pero si tenemos más cilindros, lo único que tenemos que hacer es multiplicar nuestro resultado, que son los centímetros cúbicos unitarios, por la cantidad de cilindros. Y en el caso de la Suzuki Bistrom 250, tenemos dos cilindros. Por tanto, simplemente multiplicamos 124 por 2. Y el resultado van a ser los centímetros cúbicos totales. 248 centímetros cúbicos. Terminamos con esto. Ya sabemos sacar la cilindrada real de una motocicleta. Ahora, a mayor cilindrada, mayor cantidad de mezcla entra en el cilindro. Y por tanto, al momento de la explosión, se genera una mayor energía. Esto quiere decir, que a mayor cilindrada, la moto va a ser más rápida. ¡Ahí les voy perros! Pues no. Ya que esta energía ocasionada por la explosión, se distribuye, y eso es para otro video. Además, la cilindrada no es el único factor que interviene, en la potencia o velocidad de la motocicleta. Además, en el caso del cilindro, debemos también tomar en cuenta la relación de compresión. Ese lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Como podemos ver, en la parte superior del cilindro, tenemos una pequeña cámara, a la cual no entra el pistón. Cuando el pistón sube, toda la mezcla del cilindro, queda comprimida en esa pequeña cámara. A mayor compresión, las moléculas de la mezcla chocan con mayor intensidad. Lo que va a producir, al momento de la explosión, una mayor cantidad de energía. A menor área o espacio en la cámara, hay una mayor compresión. A mayor espacio en la cámara, va a haber una menor compresión. La relación de compresión, la podemos encontrar en la ficha técnica de la moto. Suzuki Bistrom 250, relación de compresión, 11.5 a 1. Eso quiere decir, que la mezcla comprimida, cabe 11.5 veces en el cilindro, incluyendo la propia cámara. Mientras más alto sea este número, significa que habrá una mayor compresión. Desde luego, existe una fórmula para calcular la relación de compresión. Pero creo que con entender y tener claro, a lo que se refieren estos números, es más que suficiente. Al menos para estos videos. Mire, mis legumbres las puede tocar. La mamacita, ¿le gustan mis aguacates? ¿A cuánto cuesta cada uno? No se preocupe por el precio, mi amor. Listo, esto ya quedó. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, tocar la campanita, para recibir las notificaciones. Dale like, comenta y comparte. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video.